Oh si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada me estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me estoy gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que recuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Quiero la pared de tu laberinto Ya se que tu cuerpo sea un manuscrito Sube, sube, quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Oh si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada me estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me estoy gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que recuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Quiero la pared de tu laberinto Y hace que tu cuerpo sea un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Pasito a pasito, suave suavecito No vamos pegando poquito a poquito Y que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Pasito a pasito, suave suavecito No vamos pegando poquito a poquito Y que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que recuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Como la pared de tu laberinto Y hace que tu cuerpo sea un manuscrito Suba, suave 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 Gracias.